La segunda fase de la operación policial contra las pandillas que se ejecuta en jurisdicción de Zacatepeques ofreció resultados positivos este día. Aquí se lo presentamos. El terror continúa en San Bartolomé, Milpasalta, Zacatepeques. Ayer, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la octava avenida 4-09, zona 3 de ese municipio, fueron capturados 11 presuntos pandilleros, entre ellos 5 adolescentes. En el inmueble fue hallado un cementerio clandestino. Este jueves la diligencia continuó. Aparecieron más restos humanos y se cree que podrían pertenecer a víctimas de la Mara Salvatrucha. Según las autoridades, la investigación surge de las capturas realizadas el martes pasado tras el asesinato de dos agentes de la PNC y un pandillero de la Mara 18. Los soldados en Aguarida se dedicaban al sicariato y a extorsionar a comerciantes y transportistas en Chimaltenango y no se descarta tengan vínculos con los capturados del martes.